Toda la música para tu tele la pone crazy de un buen Mariano Peña, enhorabuena por la nominación que tienes esta noche Muchísimas gracias, yo pienso que es un premio Esta nominación es un premio a toda una década de esta serie tan fantástica que nos ha tenido todos enganchados los domingos por la tarde Bueno y que tal la despedida, que ya hemos visto hasta el plató Derrumbado, venía abajo, triste Totalmente cambiado Bueno, las despedidas siempre son tristes, pero una despedida con la cabeza alta y saliendo por la puerta del príncipe como hemos salido es menos triste o menos amarga que si hubiéramos notado que la audiencia ha dejado de querernos o nos quiere un poco menos La audiencia ha seguido fiel y a la cifra de Seare me remito, así que encantados Bueno, y tú personalmente, ¿cómo vas a echar de menos a Mauricio Colmoniero? Bueno Amante del mundo entero Date cuenta que ha sido 10 años conviviendo con este señor todos los días y con ese bigote Entonces, evidentemente claro que lo voy a echar de menos Pero pienso que un ciclo se cierra y otro se abre, así que hay que empezar una nueva vida Y bueno, Mauricio, eso sí lo tengo claro, que seguirá Per Secular Secularum en la historia de la tele Yo pienso que Mauricio Colmoniero es un clásico, se ha convertido en un personaje, un clásico en la televisión Totalmente de acuerdo Y bueno, ¿y esas puertas que se van a abrir? ¿Se están abriendo ya? ¿Hay nuevos proyectos? Mira, sinceramente ha habido muchos proyectos teatrales Hay por ahí muchas ofertas teatrales Pero bueno, todavía estoy estudiando y analizando el tema y ya caerá alguna Ahora de momento un tiempo de descanso, ¿no? Flachita y relax Pues enhorabuena por la nominación y por ahí Muchísimas gracias Mariano Gracias a vosotros